La transcripción. Un gen se considera que está expresado cuando la información contenida en su DNA afecta a las propiedades y actividades de las células. Generalmente, cada gen contiene dos clases de información. Una especifica la estructura primaria del producto final y la otra es crítica para la expresión regulada de los productos del gen. El RNA mensajero codifica para la secuencia de aminoácidos de las proteínas y ambos, RNA de transferencia y ribosomal, participan directamente en la síntesis de proteínas. Recientemente, se han encontrado los microRNAs que suponen otro nivel de regulación que afecta a la estabilidad y la traslación del producto final. La expresión génica comienza con la transcripción, es decir, la síntesis de RNA a partir de DNA. Los genes contienen exones e intrones empalmados. E inicialmente, la región completa es transcrita. Después, se procesa y transforma en RNA mensajero maduro para abandonar el núcleo y entrar en el cetoplasma. Esa es la imagen global. Vamos a hablar de los tipos de RNA. Primero, RNA ribosomal, que representa el 80% del total del RNA celular. Y se encuentra asociada a proteínas para formar los ribosomas. En los ecuariotas, existen diferentes moléculas de RNA en base a su velocidad de sedimentación. 5, 5.8, 18 y 28 S respectivamente. Los ribosomas son importantes durante la síntesis de proteínas porque contienen actividad peptidiltransferasa, una actividad catalizada por los ribosomas. Segundo tipo de RNA, RNA de transferencia. Es el más pequeño de los tres y transporta los aminoácidos apropiados para la elongación de la cadena. Está implicado en un mecanismo a través del cual la información de los nucleótidos puede ser trasladada a información de aminoácidos a través de sus anticodones. Tercer tipo, RNA mensajero. Finalmente, es el que transporta la información genética procedente del ADN hasta el citoplasma, donde se realizará la traslación. Es el más heterogéneo y representa el 5% del total de RNA celular. Porta la información específica necesaria para la síntesis de las diferentes proteínas. Cuarto tipo de RNA, microRNAs. Son moléculas codificadas por genes y son de RNA de cadena única de entre 21 y 23 nucleótidos de longitud. Son transcritos, pero no son trasladados. Y tienen que ver con la regulación de la expresión génica por su capacidad de unión al RNA mensajero y de disminuir la expresión génica. En este gráfico vemos como a partir de la molécula de DNA se transcriben los diferentes tipos de RNA para que al final se produzca RNA mensajero que debe abandonar el núcleo. Estructura de los genes El gen es la secuencia linear mínima de ácido nucleico que codifica proteínas y RNA estructural. Las secuencias génicas se nombran desde el extremo 5' hasta el extremo 3'. En eucariotas los genes están compuestos por exones codificantes e intrones y secuencias de consenso que no codifican. El número, tamaño, localización y secuencia de los intrones, y no se sabe si de los exones, difieren de gen a gen. Las secuencias no codificantes situadas en el extremo 5' hasta el primer exón se denominan upstream, como aguas arriba, torrentes arriba, y las situadas al otro extremo downstream. Aquí vemos la distribución de lo que serían los componentes del gen. Extremo 5' y extremo 3' y las regiones codificantes y no codificantes, los exones, los intrones, la caja tata y los lugares de transcripción de la regulación. Secuencias no codificantes Las secuencias de consenso sirven como marcadores y no son conservadas. Definen un punto de reconocimiento potencial en el DNA, destinado a la unión con factores de transcripción y otras proteínas reguladoras que reconocen una secuencia de partículas. ¿Qué incluyen estas secuencias no codificantes? Incluyen a los promotores y las secuencias Splice, Acceptor y Danner. Son secuencias situadas en los extremos 5' y 3' de los intrones. El promotor Los promotores son secuencias del ADN que seleccionan o determinan el comienzo de la síntesis de ARN. Es muy importante. La secuencia de consenso más típica es la llamada secuencia tata o caja tata. Está localizada de 15 a 30 pares de bases hacia arriba del punto de comienzo de la transcripción en la cadena de ADN. Tata es por timina, adenina, timina, adenina. Existen otras secuencias que pueden ser requeridas para el comienzo de la transcripción. Son las llamadas cajas CAAT y IGC. En eucariotas, los factores de transcripción se unen a la caja tata. Y así facilitan la unión de la polimerasa de RNA tipo 2. Prueba motor. Aquí vemos la situación de las diferentes regiones, incluidas las cajas CAAT, GC, la caja tata, sitio CAP, el sitio potenciador, etc. Y abajo, como una medida en pares de bases, para que los podamos situar correctamente. Splice Acceptance y Dana Sequences. Son secuencias encontradas en los extremos 5' y 3' de los intrones. Estos casi siempre comienzan con la secuencia GU y terminan con la secuencia AG en el otro extremo. Precedidos por un fragmento rico en pirimidina. Estas secuencias son esenciales para sacar fuera los intrones del tránscrito primario en el proceso de maduración de la RNA. Lo vemos en este gráfico. Como flanquean, tenemos los exones y en medio el intron con la secuencia GU arriba y hacia downstream la secuencia AG. Y en medio un fragmento rico en pirimidina. Síntesis de RNA. La síntesis se produce en el núcleo y es catalizada por una RNA poliberasa. RNA se diferencia de DNA en que el azúcar es una ribosa. En que lleva uracilo en lugar de timina y que además es de hebra única. Los genes codificantes de proteínas producen RNA mensajero como un intermediario para la síntesis proteica citoplasmática final. Existen secuencias de consenso de RNA mensajero en ambos extremos 5' y 3' terminales que son importantes para dar estabilidad y para la eficiencia traslacional. Y que no forman parte de la proteína final. Es lo que se llaman las regiones no trasladadas, UTR. Las RNA polimerasas. Existen varios tipos de RNA polimerasas en eucariotas que intervienen en la síntesis del RNA. RNA polimerasa tipo 1. Sintetiza RNA ribosomal. Implicado en facilitar la síntesis de proteínas por los ribosomas. RNA polimerasa tipo 2. Implicado en la síntesis de RNA mensajero y de microRNAs. Y RNA polimerasa tipo 3 que cataliza la síntesis de los RNA de transferencia. Resumiendo, tres tipos de RNA polimerasa. Uno, dos y tres. Proteínas de unión. Que también hacen falta. La reacción catalizada por la RNA polimerasa tipo 2 requiere la formación de un complejo proteico en el punto de comienzo de la transcripción en el gen. Bien, este complejo de preiniciación es importante para asegurar el posicionamiento correcto de la RNA polimerasa sobre la cadena de DNA para la iniciación. El complejo habitualmente consta de factores de transcripción y de otros factores accesorios. Las regiones reguladoras. Un gen eucariota que produce un RNA mensajero puede ser dividido en sus regiones codificantes y regiones reguladoras que vienen definidas por el punto de comienzo de la transcripción. La región codificante contiene la secuencia de DNA que se transcribe a RNA mensajero. Finalmente, esta es la dada a proteínas. La región reguladora contiene dos tipos de secuencias. Una responsable de la expresión basal aseguradora y otra para la expresión regulada. Lo dicho lo podemos ver en este gráfico. Donde aparecen la caja tata, los elementos reguladores, la zona de potenciador, o sea, la zona de expresión regulada y la zona de expresión basal. Con lo que le corresponde a cada una. Promotores basales. Las secuencias promotoras basales generalmente tienen dos componentes. Uno proximal, generalmente la caja tata, que dirige la RNA polimerasa tipo 2 a su sitio correcto, y otro distal que especifica la frecuencia de iniciación. Son las llamadas cajas CAT y GC. Las cajas CAT y otras secuencias especifican cómo desfrecuentemente se inicia la transcripción. Mutaciones en estas regiones, por tanto, pueden reducir la transcripción hasta 10 o 20 veces. Son típicas las cajas CAT y GC, así denominadas por la secuencia de bases implicadas. Serían, en estos casos, citosina, adenina, adenina, timina y guanina, citosina. La unión de estas cajas a proteínas específicas determina la frecuencia de inicio de la transcripción, mientras que la interacción entre las proteínas del DNA y la caja tata lo que determina es el punto correcto de iniciación. Existen elementos potenciadores y de respuesta. Regulan la expresión génica. Consisten en secuencias que incrementan o reprimen la expresión y otras que medían la respuesta a varias señales, como hormonas, agentes químicos, etc. Dependiendo de si incrementan o disminuyen la frecuencia de la transcripción, se denominan potenciadores o represores, y están localizadas tanto upstream como downstream, del punto de comienzo. Al contrario que las secuencias promotoras, proximales y upstream, las regiones potenciadoras y represoras pueden realizar sus funciones varios cientos de pares de bases hacia abajo de la unidad de transcripción situada en el mismo cromosoma. También actúan de una forma independiente de la orientación. Y actúan uniéndose a factores de transcripción. Son los elementos potenciadores y de respuesta. Formación del complejo de transcripción basal. La transcripción basal requiere, además de una RNA polimerasa tipo 2, un cierto número de factores de transcripción, denominados A, B, D, E, F y H, algunos de los cuales están compuestos a su vez de varias subunidades. Convencionalmente son denominados de forma abreviada como factor de transcripción 2A, 2B, etc. El factor de transcripción 2D, que es consistente en la proteína de unión a la caja TATA, más 8 a 10 factores asociados a esta, se une a la caja TATA y es el único de estos factores capaz de unirse a secuencias específicas de DNA. Repetimos, es el factor de transcripción 2D, que se une a la caja TATA. La unión del factor de transcripción de la caja TATA a esta es en la hendidura menor y causa una relajación de la hélice del ADN, que a su vez facilita la interacción de las proteínas asociadas a este factor con otros componentes del complejo de iniciación de la transcripción y probablemente con otros factores de unión situados en secuencias más arriba. Todo lo dicho lo podemos comprobar y ver esquematizado en este esquema. Con todas las interacciones de los factores de regulación. Hebra única. Solamente se produce una hebra de RNA a partir de la doble hélice de DNA. Solo una de las hebras es usada como guía para la transcripción y es referida como la hebra molde, plantilla o template extra de DNA. El producto es un RNA de cadena único complementario. La RNA polimerasa lee el DNA en sentido 3'-5' y produce, pues, una molécula de RNA complementaria al DNA. Reacciones del llamado processing de RNA. La transcripción produce un primer RNA que es más largo que el RNA mensajero encontrado en el citoplasma y utilizado para la traslación. Este RNA se denomina transcripción o RNA nuclear heterogéneo y contiene segmentos de intrones que deben ser extraídos luego. Los sexones se unen a sitios específicos denominados secuencias donantes y secuencias aceptoras para formar el RNA mensajero por un mecanismo de procesamiento del RNA. La caperuza 5'', la colapolía, los intrones. Adición de la caperuza 5'. Casi inmediatamente después de iniciarse la síntesis de RNA, el extremo 5' del RNA es encapuchado con un residuo guanosina-metilo que lo protege de la acción de las exonucleasas durante la elongación de la cadena de RNA. Esta gorra o caperuza también ayuda a que el transcrito se una al ribosoma durante la síntesis de proteína. Lo vemos en este gráfico. Vemos cómo el núcleo se ha separado del citoplasma, se produce el RNA mensajero y cómo el intron es extraído del RNA mensajero para que pueda abandonar el núcleo ya hacia el citoplasma como RNA maduro. La adicción suma de una colapolía. Los transcritos primarios contienen una secuencia con senso muy conservada de adenina, adenina, uracilo, uracilo, adenina, 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 conocida como señal de poliadenación y está cercana al extremo 3'. Este sitio es reconocido por una endonucleasa específica que corta el RNA aproximadamente 20 nucleótidos hacia abajo. El nuevo extremo 3' recién creado sirve como primer para que actúe una poli-A polimerasa, añadiendo hasta más de 250 nucleótidos de adenina, que es lo que se llama la cola poli-A. Aquí lo vamos viendo. Tenemos una cadena de RNA mensajero. Hay una señal de poliadenación y más hacia abajo se produce el sitio de corte con intervención de ATP. Actúa la poli-A polimerasa y va metiendo residuos de adenina, va produciendo una cola de hasta más de 200 bases. La extracción de los entrones. Existen unos puntos de empalme o splice que delimitan los entrones. Estas secuencias de empalme comienzan habitualmente con G y terminan con G y son encontradas dentro del ARN primario transcrito. Dichos entrones son extraídos y los sesones empalmados entre sí para formar el RNA mensajero maduro. Estas reacciones tienen lugar en el llamado spliceosoma, que es una estructura destinada a convertir el RNA transcrito primario en RNA mensajero. Están compuestos por el transcrito primario, cinco pequeños moléculas de RNA llamadas U1, 2, 5, 4, 6 y más de 50 proteínas. Este complejo denominado SNAPS facilita el proceso de posicionamiento del RNA para las reacciones necesarias de empalme, splicing, y ayuda a formar las estructuras y medias para la extracción de los entrones. Finalmente, la molécula de RNA maduro puede abandonar el núcleo. Todo lo dicho lo tenemos en este gráfico. Vemos como hay un intrón en el centro, exones a ambos lados, y en el spliceosoma, pequeñas partículas de ribonucloproteína combinadas con el transcrito primario. Se combinan. Hay una especie de formación corta y una formación como de un lazo que sale para afuera, saca lo que sería el intrón y queda que los exones se unen y forman el RNA mensajero maduro. Resumiendo, la RNA polimerasa transcribe los genes que codifican proteínas. La transcripción requiere varios factores para unirse a las regiones reguladoras de los genes. Promotores, distales y proximales y otras secuencias reguladoras controlan la expresión génica. El RNA es transcrito en el núcleo y sufre un proceso de maduración antes de entrar en el citoplasma. Las reacciones de procesamiento del RNA incluyen la adición de una caperuza 5' guanosina metilo y una cola poli-A, la extracción de los intrones y el empalme de los exones. Muchas gracias. 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 Gracias.